Camila tiene 18 años, es de Olavarría, toca guitarra, piano, bajo y acordeón. Va a cantar de Jorge Drexler, SEA. Con ustedes, Camila Pereira. Soy en la mitad de esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás, ya están en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los arampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera, ay, y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea. Y lo que no, por algo será, no creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Ya están en el aire girando mi moneda, ya están en el aire girando mi moneda. Que sea, que sea, y que sea lo que sea. Y que sea, y sea lo que sea. Bien, muy bien. Bello, bello. Camila Pereira, SEA. Ahora es el turno de Estefania Útaro. Ella tiene 24 años, es de Venezuela, estudia comunicación social. Y va a cantar un clásico del rock argentino, El amor después del amor. Con ustedes, Estefania Útaro. El amor después del amor, tal vez, te parezca este rayo de sol. Y ahora que busqué, y ahora que encontré, el perfume que lleva al dolor. En la esencia de las almas, en la ausencia del dolor. Ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor. Me hice fuerte ahí donde nunca vi, nadie puede decirme quién soy. Yo lo sé bien, yo lo sé bien, que aprendí a querer, el perfume que lleva al dolor. En la esencia de las almas, dice toda religión. El amor después del amor, tal vez, te parezca este rayo de sol. Y ahora que busqué, y ahora que busqué, y ahora que encontré, el perfume que lleva al dolor. En la esencia de las almas, dice toda religión. El amor después del amor, tal vez, te parezca este rayo de sol. Y ahora que busqué, 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 y ahora que busqué. Estefalia Útaro, el amor después del amor. ¡Qué impresionante las dos! ¿Cómo estás? Hola Camila, buenas noches. Hola Estefalia. ¿Cómo estás Maru? Pero qué orgulloso de estar Jorge Dexler y Fito Pae, porque fueron unas verduras lindas las de las dos. Muy bien. Bueno, vamos a ver la opinión de Ricardo Montanar, que es la que importa en este caso, que es el que decide. Difícil tarea, va a esperar Ricardo. Sí, hermano, sí. Pero bueno, te va a ayudar un poquito a soledad, quizás. No sé, qué orgulloso debe estar Ricardo, porque la verdad es que fue una hermosa velada, para decirlo de alguna manera. Entregaron dos canciones de dos autores que admiro un montón, sudamericanos de ellos. Es difícil, porque creo que las dos, en su estilo, hicieron lo suyo. Obviamente que Estefania, cuando reventó al final de la canción, me generó más cosas. Pero durante todo el comienzo de la canción, me dio la sensación de una incomodidad en cuanto a la nota que te tocaba cantar. Y quizás faltaba, todo ese brillo que tuvo al final, le faltó al comienzo. No te puedo ayudar, ¿o querés que te ayude? Bueno, para eso vine. Te puedo visitar. Para eso vine hasta aquí. Después de visita y todo. ¿Cómo es la cuestión? Cualquier cosa que me digas me puede aportar. Más allá de todo lo que acabo de decir, creo que en el trayecto de toda la canción, vi un artista un poco más plantada en Estefania que en Camila. Pero las dos estuvieron muy bien. Y las felicito, mucho. Gracias. Es que son dos estilos muy distintos, ¿no, Mau y Ricky? Sí, y tú sabes que me estoy dando cuenta, a medida que va pasando el tiempo, que lo que más disfruto es... Bienvenido a la silla ganadora de La Voz. Bienvenido. Gracias. Para que sientas un ratico lo que se siente estar en la silla ganadora. Sí, nunca he estado en la silla ganadora, la verdad. Estuvo como cinco veces. Yo mismo, yo mismo me metí ahí. Sí, me ladro. Vos le diste el pie. Sí, me la tiraste así bombita. Digo a la del futuro. Se siente muy parecida a la que tengo. Muy bien, muy bien. No, lo que más he disfrutado... Es cuando llegan los participantes y se les nota sus personalidades. Por ejemplo, Camila, tú tienes algo que me quedó desde la audición, que era como una cosa como de... Como mover la mano. Y haces como así. Exacto. Y eso, eso es una firma. Y eso es algo que es muy tuyo y eso me encanta. Contigo, Estefania. Primero que todo, me fascinó mucho lo plantada que estuviste. Y se sintió un crecimiento impresionante porque en las presentaciones pasadas yo siempre te noté asustadita. Todavía estoy asustadita, ¿no? Todavía estoy asustada. Pues no se notó. Te lo juro que aquí yo te vi y lo disfruté mucho contigo porque estuviste muy segura de quién eres tú. Y eso es lo que me gusta, que no estabas tratando de ser nadie. Y Camila, tú tampoco. Las dos estaban tratando de ser ustedes mismas y eso es lo que más disfruto. Felicitaciones a las dos. Gracias. Hasta luego. ¿Cómo te ayudaron? Bienvenido, bienvenido. Cuéntemelo, ¿cómo lo ves? Bienvenido a la punta ganadora. Mira, ¿cómo lo sientes? ¿Qué pienso? Monta, creo que es un poco desleal porque hay dos estilos. O sea, en realidad Camila en lo suyo, haciendo una canción de Jorge de Rexler, que te amo. Si estás mirando el programa, te amo. Lo hizo increíble, lo hizo propio, lo hizo bonito. Y yo la miraba así mientras cantaba y me la pasé muy bien. Fue muy agradable. Y a la vez una canción con una potencia que deja salir justamente la potencia de Estefania. Y yo por, esto es una cosa muy personal, pero yo soy de esas energías. Yo soy de las Estefanias como fan de la música. Me gusta cuando alguien hace crecer una canción hacia el final. Cuando me pasa que a la mitad de la canción me paré. Me salió natural como acompañarla en lo que ella estaba también haciendo crecer la canción. Y creo que no pifió una. Bueno, las dos estuvieron genial vocalmente, pero creo que Estefania le dio mundo a la canción. Pasó otra cosa y hay que hacer eso con una canción de Fito Paez. Me parece que en este caso, Cami brillante, pero creo que en este caso, si hablamos de quién ganó, en mi sensación de fan de la música, Estefania me ha cautivado, digamos. Listo. Gracias. Bueno. Tengo una decisión. Tengo una decisión y ellas dos saben qué pienso de ellas. Estuve, durante el ensayo las disfruté muchísimo a ambas, porque tienen dos estilos totalmente diferentes, pero ambas me regalaron un momento tan espectacular durante el ensayo que quedé muy agradecido con ellas. Tengo una decisión tomada. ¿Quién ha ganado este knockout? ¿Te quedas conmigo para lo que viene ahora? Este knockout lo ganaste tú. Estefania. Me contracturé. Te buscamos un pasajito. Dios mío. Yo creo que ahora estoy más presente que la batalla pasada y por eso les quiero dar las gracias a todos. De verdad, a ti, Ricardo, por confiar y por darnos tan buenos tips. Cami, eres increíble y no dejes de creértelo nunca. Y a todos los quiero. Gracias. Muchas gracias. Adelante. Estefania está entre los ocho artistas de los play-offs de Ricardo Montaner. Hoy sí. Felicidades. 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 Estefania hizo un trabajo extraordinario. Me quedé con ella porque definitivamente a la hora del knockout puso un extra, hizo la extra milla y sin lugar a dudas pasaba a la próxima etapa con notas sobresalientes. Camila, estás... Sí, afloraron todas las emociones. Es que es muy fuerte. Lo hiciste excelentemente bien. Estoy muy feliz. Estoy muy, muy, muy contenta. Dios mío, estoy temblando todavía, pero siento que ya en esta ocasión sí estuve más presente, sí lo disfruté más y me sentí muy yo. ¿Querés decirle algo a Ricardo? A todos en realidad. Gracias. No sé no llorar. No sé, me cuesta. Pero se está viendo un momento horrible por fuera de esto y creo que poner mi granito de arena acá y no sé, y que mi entorno me vea y tengan un motivo al menos de alegrarse un poco, a pesar de que no lo podamos celebrar juntos y no lo podemos juntar, no lo podemos ver, espero que lo disfruten y que mi paso hasta acá haya sido algo lindo para todos. Y gracias a ustedes por escucharme. Nunca canté en el escenario, entonces esto ya me moviliza muchísimo. Eso, gracias. Gracias, gracias. Sos preciosa, preciosa. Gracias, que sos maravillosa cantando. Muchas gracias. Este aplauso para Camila. Sos preciosa, preciosa, preciosa. Gracias, gracias. Qué increíble. Te quiero. Mío. Hermoso todo lo que dijiste. Hermoso. Fuerzo. Sigue adelante, amor. ¿Qué hago? No puedo sentirme bien viendo a la madre. Es como... Venga, mi amor. No, chicos, no. No.